Yo quiero hacer este video como para explicarles cómo yo me sentía antes de venir a mi país, El Salvador, ¿verdad? Yo soy salvadoreño, me dicen el Sony Mr. Party, algunos me dicen el Peluche, como ustedes me quieren llamar, pero al cabo lo que yo quiero decirles a ustedes es que cuando yo me bajé del avión, obviamente había un calor y yo venía con una gran chamarra, imagínate que estamos, está haciendo tanto calor que ni el cuerpo se ha adaptado todavía. Entonces, bueno, a lo que quiero explicar, yo venía con una mala imagen del Salvador, yo creí que en todo el Salvador era un lugar peligroso, por decirlo así, ¿verdad? Que nos iban a matar, nos iban a robar el teléfono, me dice mi mamá, cómprese un teléfono viejo, me dice, y le digo yo, ¿por qué? Allá se lo pueden robar, me dice, pero no miran las noticias, cuánta gente matan, cuánto accidente y todo esto. Entonces dije yo, no, no creo que me lo roben, dije, y me traje mi teléfono y es más, el niño anda conmigo y le traje el teléfono a él, él tiene un Galaxy Note 8, buen teléfono para él, pues. Entonces, el otro día fuimos al super aquí a Chalate, ve que estoy en Chalate, ¿verdad? Entonces fuimos al super y ¿qué creen que yo hice? Como yo andaba el teléfono en una bolsa, cuando mi abuela, fui con mi abuela, cuando mi abuela me dio la canasta, yo lo que hacía era poner la canasta a la parte donde iba el teléfono. Dije yo, por si alguien me lo quiere robar, obviamente no va a ver que yo traigo teléfono. Así andaba yo despreocupado y resulta que toda la gente con buenos teléfonos así hablando, testeando, puta, dije yo, y entonces, ¿está peligroso o no está peligroso? Y le digo mi abuela, y aquí le pueden robar el teléfono a uno y me dice, no, me dice, aquí no, pero tal vez más para adentro, más para otros lugares de Chalate o tal vez ya para el centro de San Salvador si es peligroso, pero aquí no, gracias a Dios. Yo estoy en un lugar por acá, en las flores, un lugar tranquilo. Yo cuando llegué aquí, pensé que iba a encontrar un lugar, por decirlo más, más jodido, con más necesidades, iba a haber a más, por decir a gente pobre, y resulta que el pueblo ha mejorado, el pueblo actualmente que no tiene una moto, es porque en verdad no quiere, no sé, cómo le harán para comprar, no sé, y todo el mundo tiene carro, uy, yo casi me venía a patas, si no es que renta un carro, me adveraje como todos dijeron, y ese loco viene de allá y no trae ni carro, y nosotros que vivimos acá andamos vacilando en carro, entonces me he quedado sorprendido, todos tienen carro, y he estado viendo las maneras de cómo invertir para, por si no nos dejan pasar de regreso para allá, vemos a ver qué montamos, porque no nos podemos morir de hambre, entonces yo le quería compartir eso, porque yo pensaba de que al nomás salir a la esquina, me iban a robar, me iban a quitar el teléfono y todas esas cosas, y nada, gracias a Dios, tranquilo, yo nomás con este video quiero explicarles a ustedes, de que no, no tengan miedo, si quieren venir a su tierra, que son bienvenidos, la gente, la gente es o más o mejor que como era antes, ya ves cómo la gente, la gente pobre es la que más te va a ofrecer algo, te va a, por ejemplo, te pueden ofrecer un café, un tajapán, un mango, ven que aquí como hay de mango, palos de coco, a mí me ha gustado, en verdad me ha gustado, y no es como dicen allá, que pude, que yo no voy, porque se gasta mucho dinero, que se yo, es pura mentira, yo los invito a todos que vengan de regreso a su país, siempre y cuando puedan regresar, porque para vivir aquí como que es algo complicado, porque yo veo muchos que ganan 7 dólares, 8, tal vez lo mejor ahora, pero así ves, pijeados, nada que ver con nosotros allá, verdad, entonces yo por hoy quiero compartirles esta experiencia, de que yo pensaba que para el día de hoy iba a estar muerto, y gracias a Dios, nada, por eso les digo, caminen con Dios y nada les va a pasar, oye, de parte de Sony y Mr. Farid, se los agradezco, sigan viendo el siguiente video, gracias.